Un día, la seño Valeria les encargó una tarea, recolectar información de todo lo que veían desde que salían de su casa hasta llegar a la escuela. Y del material reunido debían elegir algo especial que quisieran contar. A mi tarea me llamaron, pensó Pili. A navegar se dispuso esta capitana en las aguas que tanto le gustaban. Detenerse en los detalles y mirar. Mirar hasta encontrar. Al día siguiente salió preparadísima de su casa. Cuaderno en mano, lápiz y goma. Ansiosa y alegre recorrió cada rincón. Percibía aromas, pensamientos, colores, formas. Interpretaba y volvía a interpretar todo. Una flor podía ser un jardín. Un árbol, un bosque. Un perro, una criatura de otro planeta. Una nube, un cuento por contar. Con nosotros aquí en el programa 298 de la novena temporada de Restos Diurnos, Alejandro de la O. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer que podamos compartir este rato que veníamos. Veníamos pasando y no podía, no podía. Creo que me acordaba del año pasado, pero hubo una invitación previa también. Sí, 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 hubo, hubo. La debía, la debía. No, sí, sí, sí. Quería, quería. Esto no es como en el plan de no venías o algo así, sino digo, qué barro, cómo va y está pasando el tiempo por una cosa o por otra y pandemia también, todas esas cosas que, la vida, en fin. Bueno, ¿cómo andás? Pero acá estamos, muy bien, muy bien. Expectante supongo para mañana. Expectante para mañana, con fe, con esperanza y con ganas de que sea algo bueno para toda la Argentina y sobre todo lo que uno anhela para la Argentina. Así es, completamente de acuerdo. Estimado, nos compartiste un relato. Sí. Así, ¿de qué, de dónde lo compartiste? Lo compartí, es un fragmentito muy cortito de Los ojos grandes de Pili, que es mi nuevo cuento. Salió este año, salió en, justo para, llegó para la feria del libro de Córdoba en octubre, fines de septiembre, principios de octubre, y, bueno, y lo pude presentar ahí en la feria del libro Córdoba. Es mi segundo cuento, así que muy contento por este camino también que va por el lado del arte. Esto de la, de escribir cuentos siempre más volcado para lo infanto-juvenil como en lo que venís trabajando desde siempre, ¿no? La actuación, la dirección, la producción. Hace 23 años dedicado a las infancias. Sí, un poquito mucho. ¿Y qué tal eso? ¿Cómo fue tomar la decisión en ese momento, hace 23 años? Ahí estábamos hablando un poquito con la CECI y Marco, y, bueno, con los otros integrantes también. ¿Cómo fue eso de, sí, de tomar la decisión de encarar el rumbo para hacer algo por los chicos? En realidad me gustó, si lo pienso como de mucho tiempo, de chico ya sabía que me iba a dedicar algo para la infancia. Digamos, me gustaba todo lo que tenía que ver con el mundo infantil, jugaba a hacer programas para chicos. ¿Impirado en quién, por ejemplo? Y en esa época era, ya me voy a vender con la edad, estaba Flavia Palmiero. La boleta de fiesta y toda la cuestión. Lo re veía, sí, era fan, fan. De hecho tengo guardado caseros, tengo guardado como de recuerdo, los caseros, tengo todo. Y jugaba eso, me hacía, no me dejaban salir a la calle a la siesta, entonces me armaba dibujos y armaba programas y que me mandaban este dibujito de, no sé, de Mendoza. Entonces yo me armaba solo, mundillo. Y eso me parece que me quedó como muy fuerte. Después cuando empecé la carrera de teatro, el profesorado, se dio ahí una situación de que medio como que estaba como muy perfilado para esa parte porque estaba Marina de profesora que ya venía con su cátedra era a finales de año a hacer una pequeña obra de teatro para las infancias. Perdón, Marina Bulafia. Marina Bulafia, sí. Después teníamos psicología infantil, entonces todas las cátedras como que se juntaban. Al mismo tiempo tuve literatura infantil también en la carrera, que era más y nada menos que la tuve a la Tere Andrueto como profe. Entonces todo iba para ese lado. Y ahí nos juntamos con la Ceci, Di Marco, Vanetto Oranzo, Natalia Moya, con esta idea de armar el grupo Egos. Nos juntamos con la Menga, Graciela Mengarelli, que nos llevó a hacer cosas muy callejeras. Y bueno, primero era como lo callejero hasta que hicimos la primera obra, que fue Las princesas tramposas. Y ahí arrancamos y no paramos más. Hace 23 años que nos dedicamos al teatro para las infancias. Me gustaba mucho la literatura infantil por los dos años que estuve con la Tere. Ella sembró ahí como una semillita en lo que era la promoción de la lectura. Y empecé también por eso. Entonces todo se fue como uniendo en los años. Siempre escribí. De chico también me gustaba mucho leer. No vengo de una familia lectora, pero sí una familia que incentivaba la lectura porque me compraba libros que yo quería. Y hasta que me animé, como de tanto que me metí en el mundo de la literatura infantil, me animé como a mostrar un poco lo que hacía. Y ahí salió el primer libro, que es La luna que miraba. Y bueno, ya acá estamos. Está muy bien. Así como te inspiraste de chico en direccionar o ver tus propias señales, por ejemplo, mirando a Flavia Palmier en los cassettes y todo eso, en la literatura, ¿qué te acercó María Teresa Andrueto? ¿Cuáles son los primeros cuentos que fueron como alimentando más? Si hay autores también, no sé si viene Hans Christian Andersen, no sé, esos clásicos. Lo que la Tere hizo, o sea, yo ya era como lector cuando tenía la materia de la Tere, pero uno empieza como a afinar un poco el gusto. Yo leía mucho Isabel Allende, esas novelas que me gusta el género de la novela. Sí. Pero después la Tere, lo que hacías, sobre todo con la literatura infantil, la Tere nos hacía rendir un... Teníamos que presentar, no sé, 500 libros leídos de literatura infantil y ella, con autor, ilustración, editorial, colección, era un fichaje. Y con eso rendías. Entonces ahí empecé como a leer, a leer, a leer y a conocer mucho de autores de literatura infantil. Y eso me ayudó un montón. Y sobre todo, después cuando empiezo el camino este de la promoción de la lectura, organizar cosas en escuela, en ferias de libro, y que la Tere levantaba el teléfono para decir, ¡Ay, el Ale va a hacer tal cosa, dale! Entonces yo llamaba después al escritor o al ilustrador, y ya la Tere lo había llamado por mí. Y ahí también empezar a tener contacto con ilustradores, ilustradoras, escritores, escritores, gente de ese mundillo de la literatura infantil, también, digamos, hizo que yo me empapara mucho más. Pero no sé si hay un... Hay conocimiento en realidad, digamos, más que decir, este libro puntual. Sobre todo los de ella. O sea, eso es un punto. Bien, lo pensaba también porque capaz que vos decís... Porque en realidad me pasó algo muy loco con ella. La primer clase que tengo con ella, ella al final de la clase nos regala dos cuentos que los narra ella. Y yo estaba sentado, no me voy a olvidar nunca, estaba sentado. Ella estaba en silla, nosotros en piso, yo estaba abajo de ella. No soy muy grande, entonces estaba adelante. Y ella narra el árbol de lilas. Y yo le digo, yo ahí no más, hice a mi infancia, hacía muchos. O sea, había una colección que había salido en el diario que se llamaba de dulce de leche. Era una colección de libros como de papel de diario. Y a mí me había gustado mucho ese cuento y yo lo tenía. Yo perdí esos libros después porque eran todos libros de revistita. Y yo le digo a ella, ese libro, yo lo leí cuando teníamos unos 12 años, 13, le digo. Y me encantó porque era una historia de amor, no sé qué. Y me dice, bueno, ese libro es mío. Mira, imagínate, lo tenía ahí, yo no sabía nada. La clase siguiente me regaló el libro. Y bueno, y ahí empezó. Qué lindo, qué lindo es ver las señales y que también te vayan acompañando. Es como aceptarlas y después la inevitable conexión, ¿no? Hermosa. Absoluta, digamos. Aparte de eso, ¿hay como una preferencia en autores latinoamericanos o en español o también te nutrís, digamos, de la literatura universal? Leo de afuera, pero sobre todo si tengo que decir que tengo como un conocimiento que conozco, sobre todo Argentina. Bien. Pero sí, sí, me gusta leer. Pero Argentina, mucho. Bien. Perfecto eso. Bueno, contame entonces el primer cuento, digamos, ese primer libro. ¿Cuánto? Hablaste ahí un poco todo el proceso, pero me gustaría que me cuentes mejor o más detallado, si se quiere. Desde el momento que te animaste bien, bueno, ahora voy a publicar y el hecho de escribirlo, de corregirlo, cuánto tiempo tardaste, si fue todo meteórico. ¿O te tomaste bien tu tiempo? No, tenía un texto. Necesitaba sentirme como seguro. Tenía que tener seguridad en el texto. Yo tenía un texto porque venía haciendo así algunos tallercitos muy salteado con gente de la literatura infantil. Había hecho un taller con una escritora de Buenos Aires, Verónica Ontivero, y yo ya tenía ese texto, entonces con ella le di como una mirada mucho más profunda. Como que no es una clínica, hiciste algo así. Sí, algo así parecido. Dije, pero seguía siendo como un texto bueno en el taller y lo dejé guardado. Y después dije, no, me tengo que animar y ese es el texto. Dije, tengo que ir por ese. Como yo ya venía conociendo también ilustradores, ilustradoras con muy buena onda, tenía con algunos, alguna. María Jesús Álvarez viene para una feria, que yo he organizado una feria barrial de escuelas de literatura infantil, del libro. La traigo a María Jesús Álvarez, que es una ilustradora de Rosario. Y de cara dura, en realidad, porque fue muy de cara dura. Yo, en un día, un espectáculo, fuimos a ver a Garba, que hacía un espectáculo en la noche. Ella había estado también en esa feria del libro, entonces nos invitó, yo la llevé. Y le llevé el texto envuelto en una hoja cuatro, así, en un rollito. Y le conté. Le dije, mira, tengo este texto que a mí me encantaría que vos me lo ilustres. Le dije. Bueno, lo leo, ella es muy dulce, es muy amigable. Pero de cara dura, porque en realidad no es la cosa. Y le di el texto. Y pasó un mes. Dos meses. Me contestaban, yo digo, no le gustó. Y me mata la ansiedad, porque soy muy ansioso. Le escribí, le puse, che, te gustó. Ay, me dice, anduve con muchas cosas. Estaba rindiendo, ella también es algo, se recibió algo de indumentaria. Pero te prometo que lo leo. Pasó otro mes. Le volví a escribir, de ansioso. Y ahí me dijo, me encantó. Me dice, lo vamos a hacer. Me dice, querés que lo hagamos, lo hagamos. Bueno, me dice, aguantame, lo único. Porque como yo en el medio tengo muchos proyectos. Yo si hay algo que no tenía era el conocimiento de lo que tarda en hacer eso. Yo ya pensé, bueno, mañana, la semana que viene ya. Y así pasó casi un año. Un montón. Para alguien ansioso, sí. Para alguien ansioso es muy grande. Creo que es la única parte que no me gusta de esto, de la literatura de los libros. Pero fue muy emocionante cuando ella me mandó por lo menos tres dibujos del libro. Y después vino la pandemia. Y ahí pasó todo como mucho más rápido. Me mandó la maqueta ya hecha del libro. Y bueno, y había que salir a buscar editoria, digamos. Yo tenía algunos contactos. Les mandé, creo que a cinco. De las cinco me contestaron tres. Y muy bien. Pero estaba todo muy raro con el tema del papel, de querer publicar. No se sabía. Y aparte había como mucha incertidumbre en la pandemia. Bueno, dice, nos encanta, muy lindo. Pero no sabemos qué va a pasar. Hay otros proyectos en medio. Y le mandé un mensajito a Noralia Sormani. Noralia Sormani es una especialista en literatura infantil y en teatro infantil. Y ella me dijo... Yo en realidad se lo mandé para que ella lo vea. Me dé su parecer porque con ella me daba vergüenza decirle. Ella tiene una editorial muy bonita. Pero se lo mandé como para que ella me diga... Está bien. Y que me tirara algunos datos de algunas editoriales. Y ella me contesta... Me encanto. Dame un tiempo para ver si te lo podemos publicar. Sí, todo el tiempo en el mundo. Digo yo. Y dice, aguantame dos meses. Y creo que al mes me contesto que sí. Que me lo iban a publicar ellas y de Jacaranda, que es una editorial independiente de literatura infantil. Especializada en eso. Y ahí me publicó ella el libro. Genial. Lo bueno es que te tiró un tiempo más concreto. En dos meses, te dijo. Me dijo, no sé, fue en marzo y me dijo junio. Una cosa así. Y me terminó contestando en abril. De diez. Y ahí salió. Después fue todo como mucho más rápido. Porque después apuraron para que yo lo pueda presentar en la Feria del Libro de Córdoba ese año. Ya después lo presenté en la de Buenos Aires. Y así hicimos como un... Y dentro del año que viene, a principio o a fin de año, sale otro libro en esa editorial. Bien. Tenía un tercero. Muy bien. Ya vamos a volver a esto, a lo nuevo y lo que estás haciendo y demás. Quería aprovechar a preguntarte cómo ves vos, qué percepción tenés después de tantos años de laburo con los chicos. Cómo ves si siguen teniendo esa misma... No sé si la palabra sería inocencia, curiosidad. Toda esa cuestión que tal vez cuando éramos un poco más pibes todavía estaba. Me refiero por ese avance casi brusco que hubo de la tecnología. Porque ustedes lo han atravesado derecho a todo ese nacimiento del 2000 y pico para acá. Cómo ha ido cambiando todo muy abruptamente en muy poco tiempo. Entonces, ustedes han tenido que sortear con dificultad o al revés porque los chicos se siguen interesando. Cómo les llegás con las lecturas, con las narraciones orales, por ejemplo, cuesta. Cómo ha ido en estos tiempos. Mira, hace 23 años que hacemos teatro y que soy docente aparte en la escuela pública de teatro, en primaria. Yo no se puede decir que es inevitable todo eso que hay, que están mucho más expuestos a todo. Digamos, a encontrar todo mucho más rápido desde el celular, desde la tecnología, desde los videojuegos, desde la música, desde cualquier cosa. O sea, están como muy empapados de todo eso. Pero yo creo que cuando uno va con una propuesta que la tiene como clara y que interesa, no es tan difícil entrar. Porque en realidad vos estás compartiendo o estás haciendo un convite con lo que es el arte, digamos. Como va por otro lado, me parece, vas con una cuestión más de conectar con la sensibilidad, conectar con algo que se hace como una comunión ahí entre lo que vos le das, lo que el otro recibe. Sí, hemos tocado temas, digamos. Me parece que los temas son a veces, sobre todo en la literatura, digamos. Hoy uno puede tocar otros temas que hace 23 años no tocaba, digamos. O que aparecen en las historias y que ellos mismos ya lo saben y ya lo traen de la casa. Pero no creo que sea una cosa que sea un impedimento, digamos. O sea, han ido como de la mano, tal vez. Sí, para mí es como... Y también tiene que ver cómo uno se pone frente a eso. Viste que hay mucha gente que te dice, ¡Ay, pero la música que escuchan ahora, qué sé yo! Y es la música que se escucha ahora, en realidad. El que está fuera de... O sea, el que tiene que sumarle eso a uno es uno, no el, digamos. Entonces, como yo no voy en contra de eso. Mis alumnos me traen su música y la ponen ahí mientras hacen la tarea o hacen alguna actividad y yo la escucho, no entiendo nada. A veces hay cosas que sí, cosas que no las conozco. Y yo les llevo música y vos vas a ver que ellos la toman como algo que uno les da. Y capaz que viene uno o dos y te dicen, ¡Che, profe, cómo se llamaba el tema ese que dice, pero si lo busco después en YouTube! Y lo hacen y es un ejercicio que me parece que se retroalimenta, digamos. Así como yo puedo descubrir algo, el otro descubre algo de lo que yo le doy. Pensaba en esto de compartir y demás. Viste que hace un tiempito para acá, empezó a escucharse mucho en un montón de videos el show del Perro Salchicha de Marielena Wolf, pero una versión nueva. Sí. Y todo el mundo está con eso. Y lo escucha como si fuese un tema nuevo. Y ese tema tiene como 50 años más o menos, si no tiene más. Y hay gente que dice, ¡Mirá qué bueno que está esto! ¿Y qué lo hace? ¿Y quién es? Y cuando se enteran de que es alguien que es muy viejo, no sé si tiene actualidad, que se escucha, que lo comparten y que lo disfrutan y que dicen, ¡Ay, lo ponen y qué sé yo! Y hasta pasa mucho, por ejemplo, con... A mí me pasa mucho, sobre todo con los más chiquitos, por ejemplo, con Paca Paca. Que capaz que vos le enseñás a San Martín de una forma y ven en el dibujito y ya lo tienen reclaro por el dibujito y no por lo que uno, o por lo que la maestra por ahí le comparte o le enseña, digamos. Mientras algo me parece que esté bien y esté como bien hecho, copado, que conecte, nada. Se genera algo ahí. En Paca Paca pasa creo lo mismo. Me acuerdo la presentación que tuvo mucho éxito, me acuerdo en su momento, traspasó bastante, que sonaba el tema de Juana Azurduy, el de Félix Luna, esa versión, digamos, que canta, que el original, digamos, lo hizo conocido en Mercedes Sosa, también hace mucho tiempo. Y hay una versión media, con otra base, más actual, y la gente canta ese tema, esta Juana Azurduy, flóe del Alto Perú, y ahí está, y hay como una... Sí, me parece que son épocas distintas, digamos, pero si vos te quedas como agarrado, no, porque hay como gente que se enoja, así como, no, todo lo que escuchan, es lo que, nada, está buenísimo, sí, te puede gustar o no, eso sí es válido, pero no, no tratar de borrar eso, porque es imposible, no, no hay forma, aparte no podés pelear contra eso, digamos, y nos ha pasado también con el teatro, digamos, nosotros ofrecemos teatro, no podemos ir a pelear, contra él un tiempo, fue como la computadora, la Playstation, después esto, los videojuegos, después ahora YouTube, después fue TikTok, ahora TikTok es como él, entonces, si vas a pelear contra él, te vuelves loco, entonces, es hacer algo genuino, lindo, y que vos creas que lo que estás haciendo, puede generar algo, o mover algo. ¿Recordás, a propósito de lo que dijiste hace un ratito, ¿recordás cuál fue la obra que ustedes, como el Grupo Egos, hicieron por primera vez, que haya sido de un tema disruptivo? Es decir, que ustedes sabían que antes no lo podían hacer, ni de casualidad, y ahora, sí, que lo plantearon, y no hubo ningún problema, no sé si, te voy a apelar ahí a la memoria, sé que hay muchas obras, pero... No, siempre, por ahí, el Grupo Egos, lo que tiene que ver, lo que hemos jugado nosotros mucho, es con el humor, que es algo que no, por ahí que nos identifica, y siempre desde el humor, hemos tratado como de meter cosas, si nos pasó una época, después de, ya tenemos 23 años, de dejar de pensar tanto en, ay, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, digamos, como algo de querer hacer para, no sé si la palabra es quedar bien, y un año decidimos trabajar un texto de autor, que se llama Malas Palabras, y que no debe haber sido de, no sé, tenemos, si somos 23 años, debemos tener 24 obras, creo que tenemos estrenadas, no fue creo que la obra más convocante, pero, si nos pasó de que fue, nos dio una satisfacción de querer hacer eso, porque hablaba de la adopción, era una obra, como mucho más poética, como que tenía otro ritmo, a lo que nosotros veníamos acostumbrados, y una, y ese mismo año se nos da, también nosotros ese año fue como, se nos da por estrenar una obra, que era de Natalia Moya, que se llama Veo, Veo por la Ventana, y tocaba como el tema, no sé si profundizaba, pero sí tocaba el tema de la muerte, y nos pasó de encontrarnos con maestras, que nos decían, ay, pero es muy triste esa obra, no, porque habla de la muerte, que, y esas cosas te pasan mucho, sobre todo en el teatro, más que en la literatura, digamos, porque en la literatura, bueno, vos vas, lo adquirís, lo compras si querés, pero el otro lo lleva, el padre al ver la obra, eso nos pasó. Bien, si te parece, Alejandro, quisiera que nos compartas otro, otro pasaje, otro fragmento. Vamos con uno de la luna. Bueno. Fue una noche cuando Marcelino se detuvo por primera vez a mirar. Una mágica y enorme luna iluminaba todo el pasaje, y algo le habló en silencio. En ese mismo momento, tuvo una sensación diferente, eso que le pasaba cuando algo bueno iba a suceder. Su ojo latía sin parar, al ritmo de su corazón. ¿Soledad estaba cerca? ¿Sería así? Podía conectarse sin mensajes, sin palabras. Algo le decía que ella también miraba a aquella luna, pensando en él. Una luna gigante como una pantalla de cine, que proyecta películas. Una película de amor. Con nosotros, Alejandro del Agua, aquí en Restos Diurnos. Hace un ratito, nos compartías esto, que ya va a salir el tercer libro. Por la misma editorial. El primero es de Jacaranda Editoras, el segundo de MB Ediciones, y el tercero que saldría, saldría también por Jacaranda. Valentina y la suerte de los Antonios. ¡Qué buen título! ¿Las temáticas tienen como algún hilo que unan, o tratás como de meterte en diferentes temas siempre? Me lo han preguntado. No sé si todavía soy como muy consciente de eso, pero sí creo que voy por el lado de que me gusta como tocar algo que tenga, siempre que tenga que ver con los vínculos. El primero de la luna es como un vínculo más de amor, entre ese amor de infancia, esa amistad que después se puede transformar en otra cosa, pero que sigue siendo esa amistad media... Después, el otro es un vínculo de una nena que, a partir de su historia, es un vínculo con su mamá, el que viene también tiene que ver, abuela, vínculos. Me gusta como esa cosa de los vínculos. Creo que voy por ese lado. Y es algo que también me importa mucho a mí como persona, digamos. Bien, bien. Aparte de esta publicación, ¿ya estás escribiendo? ¿Hay cosas nuevas ahí dando vueltas? ¿O estás en un periodo como más...? No, tengo cosas. Tengo una cosa que la tengo de hace mucho, que quiero ahí dar como... Pero intento calmar mis ansiedades. Pero sí, no soy de esos que están todo el tiempo escribiendo, porque no, no tengo hábito de escritura. No lo tengo. De hecho, soy como un actor que juega a escribir. No tengo el hábito porque hago muchas cosas, digamos, veo una serie, escribo, leo un libro, me voy, vuelvo, escribo, veo otra serie, digamos, no tengo como un hábito. Pero sí, tengo algunas cositas ahí, me digas como... Ahí. Hay algo. Sí, hay algo. Hay algo que está como más cerradito que me gustaría como darle. Ya que ahora salió este tercero, bueno, ver si se puede el año que viene enfocarme en ese. Me gustaría, digamos. Estimado Alejandro, te quiero agradecer este rato que hemos compartido aquí en Restos Diurnos, hablar un poquito de tu vida, hablar de egos también inevitablemente. Mi saludo, bueno, no tengo el placer de conocer a Vanessa ni a Natalia personalmente, a Cecilia sí. Así que, bueno, mi abrazo a ella, si está escuchando, si lo va a escuchar después. Y te invito a que cierres esta charla con el fragmento de lectura que vos quieras. Vamos a cerrar con alguno. Pili era una niña como tantas otras, pero con una particularidad. Tenía el mundo en sus ojos. Pili y sus ojos grandes. Dos enormes ojos negros, tanto como la sombra que nos acompaña en las siestas de verano. Su sonrisa blanca y luminosa como la mañana cuando se despierta. Tenía una mamá que había decidido adoptarla y darle todo el amor del mundo. Habían pasado muchos años viviendo juntas desde el día en que se habían conocido. Y entre sus costumbres y las nuevas formaron una hermosa familia. Gracias, Alejandro. No, gracias a vos.